Música Con una emotiva ceremonia, 22 alumnos de la especialización, técnico en administración del Liceo Polivalente de Machalí, se convirtieron en la primera generación de titulados de dicha carrera, que empezó a ser impartida en 2012. Me siento súper contenta porque pienso que es un logro para todos nosotros y una alegría para nuestros padres. Nosotros somos leyenda, como dije yo, somos leyenda, porque marcamos algo un antes y un después en el Liceo. Especialidad que junto con la extracción minera, busca entregar conocimientos extras, con el objetivo de que los estudiantes que terminan la enseñanza media puedan tener una opción clara de trabajo que les ayude a mejorar su calidad de vida. Ocurre que años atrás el Liceo estaba solamente preparando jóvenes con el formato de la modalidad científico-humanista y eso no daba valor agregado a los alumnos y se dispersaba la opción de ellos al cierre de la enseñanza media. ¿Cómo no me voy a sentir orgulloso como alcalde de que estos niños por primera vez salen del Liceo de Machalí con un título? Antes, los niños que salían de cuarto medio, si no podían ingresar a la universidad o no podían llegar a un instituto profesional, quedaban prácticamente en el camino. Titulación que da cuenta del compromiso por mejorar la calidad de la educación de los establecimientos municipales, con el fin de que los jóvenes machalinos adquieran conocimientos que les permitan ser profesionales y optar a mejores condiciones laborales. ¡Gracias!